Puerto Rico Tantos años atrás, por si acaso se han olvidado, aquí les voy a recordar El desvalillado de tabaco, el trozo de caña pa' la central Los retratos de APZ, vestidos de Superman Y desde la guerra de Corea hasta la guerra de Vietnam Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón 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 Recuerdo que en la última copa se pegó en el cincuenta y dos Y fue Felipe Rodríguez que en Bolero Tango la grabó Después vino el arbolito con José Antonio Salamán Y luego Cheito González pegó una noche más Los panchos con mar y cielo, los hispanos con alma dentro El vegabaqueño pegó con punto y los borincano con medio peso El trío San Juan, los tres diamantes y rey Arroyo fueron sucesos Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón Los murciaron Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón Los pantalones eran bien anchos y a siete y medio estaban tubiao Y el pelo embarrao en alca con la partidura palao Los zapatos con herradura con un spit shine siempre brillao Y un chavo con un rotito en los gavetes tenían guindao Las mujeres con sus cancanes y las rubias oxigenadas Y los famosos permanentes que el pelo se le tostaba Y aquellos trajes de crepe que hay vendidos y se mojaban Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón Y que me dice de los zapatos blancos, Inés Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón Recuerdo que en los teatros daban la serie de Chazán Y recuerdo en el matiné cuando daban a Superman Y a los vaqueros más famosos, Charles Starry, Johnny McBrown Roy Roger, T. Golgi, Autry y las películas de Tarzán En las películas mexicanas, Jorge Negrete, Aceves Mejías Pedro Infante, Tony Aguilar, Andrés Soler, Soto Mantequilla Las de Cantinflas y Tintan, Libertad, La Marca y Nino en Sevilla Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón 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 Los carros los adornaban con bolitas a colores por dentro Quindando y al frente sobre el bonete una paloma abierta como volando A los troces en la chapaleta les escribían tú y yo Y en el pompe en letras grandes no me olvides corazón A las guaguitas piscicorres en letras rojas les escribían La tinajita corazón herido vive tu vida y no la mía Y en el llaverito para la suerte una patita de conejo guindando tenía Es que yo soy boripo puertorriqueño de corazón Es que yo soy boripo puertorriqueño de corazón Y muchas cucharitas en el cristal Y a los troces le ponían odio al chota Recuerdo que los soldados cuando llegaban de Corea Traían ropa de lana verde y pinchaban la gorrita con la correa Casi todos estaban dos meses vestidos de soldados y bebiendo ron Con cervezas y cuba libre se fonteaban hasta jón Si se peleaba eso era el puño y nada de revolver ni de cuchilla Y cuando hablaban de mujeres era de novia y no de chilla Pero en los cafetines si los provocaban te metían por la cabeza con una silla Es que yo soy boripo puertorriqueño de corazón Es que yo soy boripo puertorriqueño de corazón Oiga como se peleaban los cafetines Es que yo soy boripo puertorriqueño de corazón Es que yo soy boripo puertorriqueño de corazón En las patronales del 51, por tarimas usaban tribunas Presentaban tríos y cuartetos, orqueta no recuerdo haber visto alguna Pero recuerdo que en Cacurradio, hacían programas en vivo A las 12 menos cuarto, presentaban a Cortijo Torito era a las 12, y el vejaba queño a las 12 y cuarto A las 12 y media el tremendo hotel, Felipe y los Antares a las menos cuarto Y con el tema de los villalobos, los muchachos a la escuela iban entrando Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón 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 En cuanto a reina de bellezas, a Puerto Rico, dígale usted Por contar con mujeres bellas, como lo es Mapita Cortés Luego surgió una Miss Universo, nuestra Marisol Malaret Con Débora Carti, nuestra isla, repitió su hazaña otra vez Quinele a Merced, fue mis puntos y Beba Franco hizo que se mencionara Y luego otra Miss Universo, nuestra preciosa Dayanara Y ya lo ha dicho Santi Esteban que la belleza de boricua, no se compara Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón, es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón, es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón Comediantes que hacen de mujeres, aquí los voy a mencionar Floriponga fue el primero, después vinieron los demás Cuquita sabrosura y ramoneta y el corazoncito de pasión Más tarde fue Cuca Gómez y causó gran emoción Soledad y solitaria, dos jamonas que eran hermanas Y de repente ha reventado y se ha metido la calmana Y a la condesa por bochinchera la sorprendieron de cacu sin decirle nada Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón 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 Fugitivos de la justicia también los tengo que mencionar Porque son parte de nuestra historia, sea por bien o sea por mal Correa cuando era peligroso según corrieron la publicidad La palomilla eso hasta volaba y hasta una canción se llegó a grabar Tomás Trampa se ha fugado mucho y Toño Bicicleta lo que echó es relajar Aunque lo más grande fue en las Malvinas que en una forma espectacular Desde un helicóptero y a tiro limpio se jugaron varios echando a volar Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón 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 Es que yo soy boricua, puertorriqueño de corazón